Lugar ahora a la siguiente... teníamos un receso, pero pues nos lo vamos a saltar, creo, ¿sí? Para dar lugar a la siguiente charla. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. A continuación vamos a tener una actividad que denominamos Pregunta a un científico y vamos a conocer sobre volcanes. En esta actividad nos van a acompañar los doctores Rafael Torres Orozco y la doctora Carmen Jaimes Vieira. Me es muy grato presentarlos. El doctor Rafael Torres es especialista en volcanología física y experimental. Hizo su doctorado en ciencias de la tierra en la Universidad de Massey en Nueva Zelanda. Ha realizado postdoctorados en el Reino Unido, en la Universidad de Manchester, en el Complejo de Investigación de Harwell, en Oxford, y en la Universidad Colegio de Londres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el NICI 1 y actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Geosciencias de la UNAM, en el campus Juriquilla, en donde realiza estudios acerca de procesos de degasificación, de gasificación y cristalización magmática asociados a erupciones volcánicas explosivas en México, mediante diferentes técnicas de análisis en tres y cuatro dimensiones, utilizando micrografía de rayos X. Por su parte, la doctora Carmen Jaime Vieira es ingeniera geóloga, egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, estudió la maestría y el doctorado en ciencias en el Instituto de Geofísica de la misma institución. Su trabajo se ha enfocado principalmente en el vulcanismo monogenético en zonas como Valle de Bravo, Chiapas y la Sierra de Chichinautzin, en la Ciudad de México, realizando análisis geomorfológicos de conos y derrames de lava, petrología, geoquímica y geocronología, que es para obtener edades. De los productos emitidos por volcanes monogenéticos, así como determinar el origen y evolución de los magmas y la dinámica eructiva. También ha trabajado en vulcanismo poligenético, colaborando en la actualización de mapas de peligros del volcán Popocatépetl y su memoria técnica. Ha participado en el análisis composicional y químico de la ceniza volcánica del Popocatépetl, al igual que su distribución e impacto en la calidad de aire en la Ciudad de México. Cuenta con 11 años de experiencia como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nos es muy grato recibirlos y les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues como ya nos presentó Sara, nosotros ahora vamos a dar esta parte de volcanes, pregunto a un científico, y voy a compartir una presentación que creo que voy a empezar yo. A ver, vamos a darle a partir. Y bueno, aquí está, ya se ve. Sí se ve ya la presentación, sí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, de nueva cuenta, buenos días a todos los que nos están escuchando en vivo. Y vamos, la doctora Carmen y yo vamos a dar esta plática de pregunto a un científico volcanes. Entonces, como esto se trata de volcanes, vamos a empezar pues viendo fotografías de volcanes. ¿Qué más? Ya que no podemos ir a un volcán. En estas fotografías, que son todos volcanes representativos, tal vez lo primero que podemos notar al ver los diferentes volcanes es que estos tienen diferentes tamaños, diferentes formas, colores, sabores. Entonces, por ejemplo, en estas dos fotografías que son los dos volcanes más activos de México, probablemente los dos volcanes más famosos que son el Popocatépetl y el volcán de Colima, estamos hablando de dos volcanes que se llaman estratovolcanes porque están formados por capas o estratos de rocas y de cenizas y de material que es eructado durante lo largo de la historia geológica de estos dos. En el caso del Popocatépetl tenemos un estratovolcán gigantesco, enorme, un cono muy grande, comparado al volcán de Colima. Sin embargo, bueno, el volcán de Colima tiene esa forma cónica perfecta o ideal que nos hace pensar en el concepto ideal de lo que la mayoría de nosotros tenemos como al pensar en un volcán. Tenemos otros tipos de volcanes. Bueno, otra característica es que estos volcanes son poligenéticos, poli de mucho y genéticos de, bueno, de génesis. Quiere decir que estos estratovolcanes hacen erupciones, tienen muchísimas erupciones a lo largo de su historia geológica, que puede durar de miles a cientos de miles de años. Y al igual que estos volcanes, este otro que está por aquí abajo también es un volcán poligenético. Sin embargo, pueden ver que su forma es completamente diferente. Es todo esto y además está relleno por un lago. Y este volcán que es gigantesco, que se conoce con el nombre de calderas volcánicas, en este caso estamos viendo la caldera volcánica de Taupo, que se encuentra en Nueva Zelanda. Dentro de este volcán gigantesco pueden caber 5 o 10 popos o 10, 15 volcanes de Colima. Y además de su tamaño tan enorme, otra diferencia es que también las erupciones que emanan de estos volcanes, de estas calderas, son gigantescas, supererupciones. No siempre, pero hay muchos registros de esas erupciones en sus historias. Y bueno, otra diferencia respecto de las calderas a los estratovolcanes es que pueden hacer los periodos en los cuales hacen erupciones o las erupciones se encuentran separadas generalmente por cientos de miles de años, mientras que los estratovolcanes pueden hacer erupción cada 100 o cientos de años. Y finalmente en esta fotografía tenemos otro volcán famoso en México que es el volcán Paricutín en Michoacán, que respecto al tamaño es un volcán mucho, mucho, mucho más pequeño que los anteriores, es muy pequeño. Y además de su tamaño, lo que lo distingue es que es un volcán monogenético, es decir, mono de uno, genético de Génesis, que hacen erupción una vez en su vida antes de apagarse. Esta erupción puede durar semanas o incluso años, en el caso de Paricutín una década de actividad volcánica antes de apagarse, antes de terminarse. Y bueno, lo que tienen en común todos los volcanes, quizá la característica más distintiva o más llamativa de los volcanes, es que hacen erupción, es que producen erupciones volcánicas. Y las erupciones volcánicas pueden ser, de manera general, de dos tipos. El primer tipo son las erupciones volcánicas explosivas, como las que podemos ver en todas estas fotografías y en el video. Las erupciones volcánicas explosivas son la emisión rápida o repentina, o como su nombre lo dice, explosiva o violenta, de material incandescente desde una fuente eructiva, que generalmente es el cráter de un volcán, hacia la superficie de la Tierra. Este material incandescente, que son todas las nubes que se ven en las fotografías, consiste de cenizas, gas, fragmentos de roca que salen disparados hacia la superficie de la Tierra y que, cuyas temperaturas varían en cientos de grados centígrados, más que sin embargo, una vez en la superficie se enfrían rápidamente. Otra característica de las erupciones explosivas es que pueden generar, de manera muy general, dos tipos de actividad eructiva o de fenómenos eructivos. El primero son las columnas eructivas, como esta del video. Y las columnas eructivas consisten de esta masa continua de material incandescente que se eleva hacia la atmósfera de la Tierra y pueden ser de muchos tamaños diferentes, desde pequeñas columnas eructivas, como las de la actividad de los Tromboli en Italia en el 2019, columnas un poco más grandes, como la del volcán Sufría, que acaba de ocurrir hace algunos días, semanas, en la isla de San Vicente, en el Caribe, a columnas eructivas enormes, como la del volcán Santa Elena en 1980 o Calvúco en Chile en el 2015, que son columnas eructivas que se llaman plinianas y que pueden alcanzar decenas de kilómetros de altura, ya en niveles estratosféricos de la atmósfera terrestre. Y el segundo tipo de fenómeno eructivo de las erupciones volcánicas explosivas son los flujos piroclásticos o corrientes piroclásticas de densidad, como en estas dos fotografías, que al igual que las columnas, consisten de una masa continua de material incandescente, pero que sin embargo esta masa no puede subir hacia la atmósfera porque generalmente es bastante densa y por el contrario se cae, colapsa, se mueve por el efecto de la fuerza de gravedad a lo largo de las laderas de los volcanes, de los canales, a velocidades que pueden variar de 80 a 100 kilómetros por hora en promedio. Y bueno, otra característica de estos flujos es que de igual manera viajan a temperaturas muy elevadas, por lo cual pueden quemar o carbonizar todo lo que se encuentra en a su paso, como es el caso de la erupción de Colima en el 2015, que destruyó la vegetación, que encontró a su paso y la convirtió en carbono. Y bueno, el otro tipo de erupción volcánica de manera general son las erupciones volcánicas efusivas y estas erupciones volcánicas efusivas se distinguen de las anteriores por la emisión de flujos de lava y también por la formación de tomos de lava en los cráteres o en las fuentes eructivas. Sin embargo, bueno, la parte más vistosa de estas erupciones, sin lugar a dudas, son los flujos de lava, como los que tenemos aquí en este video de Fagra Dalsfiak en Islandia, la actividad que acaba de ocurrir y que está ocurriendo ahora mismo, en donde podemos ver que los flujos de lava, otra característica que tienen es que su velocidad es muy baja, por debajo de los 10 kilómetros por hora, que sería como un límite máximo, por decirlo así, por lo cual es por eso que permiten convertirse también en atractivos turísticos, como justo vimos en Islandia, que la gente se acumuló alrededor de las lavas para verlas. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los flujos de lava son bastante peligrosos, como hemos visto en las erupciones de Hawái en el volcán Quilagüena en 2018 o la erupción que ahora mismo está ocurriendo en el volcán Pacaya en Guatemala, en donde los flujos de lava pues demuestran su poder destructivo de arrasar con las casas, con la vivienda, con la infraestructura, las carreteras, por lo cual, aunque sus velocidades son mucho más bajas que las de un flujo piroclástico, también son erupciones peligrosas o que representan un peligro para la población. Y bueno, para que todos estos volcanes y todas estas erupciones volcánicas ocurran, se necesita que exista algo, y ese algo es el magma. El magma que es roca fundida, básicamente, y esta roca fundida se forma al interior de la Tierra, del planeta Tierra, a profundidades muy altas, que en México pueden variar 40, 50 kilómetros de profundidad, en lo que ya es el manto terrestre, o el manto de la Tierra, que es toda esta franja naranja y amarilla que está en esta imagen. Ahora, aquí se forma ese magma, se funde esa roca debido a las altas temperaturas y a la alta presión, o a la descompresión también, y para que el magma logre ascender hacia la superficie de la Tierra, ese ascenso va a depender de diferentes ambientes tectónicos. Entonces, los ambientes tectónicos, o la tectónica de placas, ¿qué es? Bueno, pues, por encima del manto de la Tierra existe otra capa, que es la corteza de la Tierra, pero esa capa, esa corteza de la Tierra, que es este cafecito, no es continua, sino que está partida en pedazos, formando justamente placas terrestres, como las que podemos ver en este mapa, que el mapa está dividido en esas placas de manera general. Como estas placas están, como la superficie, la corteza de la Tierra está partida en placas, estas placas se pueden mover, se pueden separar, se pueden contactar y deslizar una contra otra, también se pueden debilitar, las placas se pueden adelgazar de tal manera que el magma puede ascender a través de ellas, como en las islas de Hawái, pero principalmente, o bueno, uno de los procesos tectónicos más importantes es aquel donde dos placas tectónicas colisionan, y en esa colisión, una de las placas se introduce o se desliza por debajo de la otra, formando lo que se conoce como un ambiente tectónico de subducción. Y este ambiente tectónico de subducción es muy importante porque la mayoría de los vulcanes activos y más peligrosos en la Tierra obedecen a ese ambiente tectónico de subducción. Tal es el caso de lo que podemos observar en el mapa demarcado como el anillo de fuego del Pacífico, que es toda esta franja roja que rodea el océano Pacífico, y en donde diferentes placas tectónicas están deslizándose por debajo de otras y formando estos ambientes de subducción. Así que en esta franja roja es donde se concentra la mayoría de vulcanes activos y peligrosos del mundo, parecidos al Popo o al volcán de Colima, estrato-volcanes. Ahora bien, en este ambiente de subducción, el magma o la roca fundida se forma porque el manto se introduce, como que se aprieta, se introduce entre las dos placas, formando este triángulo o esta esquina, que se conoce como la cuña del manto. Y es ahí donde el magma, donde la roca se funde y el magma se genera, también por la interacción de muchos fluidos, procesos físico-químicos que ocurren ahí, que permiten que esa roca se funda, que el magma se genere y que ascienda hacia la corteza de la Tierra, donde finalmente se almacena. A partir de ese almacenamiento de magma en la corteza de la Tierra, es donde podemos, desde ese punto, estudiar finalmente el ascenso de magma hacia la superficie y donde puede producir diferentes tipos de erupciones volcánicas. Para que el magma ascienda hacia la superficie de la Tierra, el principal mecanismo, el principal proceso que tiene que ocurrir en el magma una vez que está almacenado aquí, es la formación de burbujas, formación y crecimiento de burbujas. Esas burbujas no son otra cosa más que el gas que está contenido en el magma, disuelto en el magma, ya que el magma tiene muchísimo gas, y ese gas quiere escapar del magma. ¿Por qué quiere escapar? Bueno, por diferentes procesos. Uno de ellos es la pérdida de presión, la pérdida de presión que está ejerciendo la corteza para mantener el magma ahí estacionado. Otro proceso es que ese magma tiene un límite, es decir, puede contener cierta cantidad de gas, pero después de que pasa esa cantidad de gas, ya tiene tanto gas, se dice que el magma está saturado, que entonces ya no le cabe más y el gas tiene que escapar, tiene que salirse. Y la manera en la que lo hace es formando burbujas, que es el típico ejemplo de cuando agitamos la Coca-Cola y esta empieza a burbujear y las burbujas empiezan a acumular en la parte alta de la botella y cuando la abrimos explota. Entonces es justamente ese proceso, como podemos ver en este video, va a detonar el movimiento de magmas en la superficie. Las burbujas primero se forman, las burbujas crecen y finalmente se alargan y se mueven hacia arriba. Bueno, y bueno, ahora ¿qué hacemos los vulcanólogos? Y doy paso a la doctora Carmen para que nos siga explicándolo. Y yo le puedo ir cambiando conforme me vayas diciendo. Sí, sí, gracias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como vulcanólogos? Bueno, para empezar, en esta fotografía les estamos mostrando a una pareja de vulcanólogos muy famosos, que eran Maurice y Katia Kraft. Ellos estuvieron, bueno, fotografiando muchos volcanes, ¿no? Y la actividad que ellos tuvieron. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos como vulcanólogos? Bueno, tenemos aquí lo que es el volcán, qué es lo que estamos viendo y entonces de aquí decimos, bueno, ahora, ¿cómo vamos a estudiar a esta estructura? Pues primero lo que nosotros hacemos es obtener datos. Entonces, en la obtención de datos, lo que nosotros hacemos es ir a campo y en campo nosotros estamos viendo los diferentes tipos de depósitos que se producen por las erupciones. En el caso de la fotografía de la derecha, aquí estamos viendo básicamente lo que son derrames de lago, ¿ok? Entonces, todo este magma que venía saliendo por el conducto que son más asociados a lo que decía Rafa, a las explosiones infusivas, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos tomar muestras de estas rocas, de estos derrames, ¿no? También en el caso de que sean volcanes que generaron, volcanes poligenéticos que generaron otro tipo de depósitos, pues también se muestran aquí las, pues todo el material que se produjo. Posteriormente, todos estos materiales, pues se van al laboratorio y entonces aquí podemos verlos en lo que son, es un microscopio petrográfico, es decir, a las rocas o a las cenizas, se les hace un tratamiento para poder verlas en unas laminitas muy delgadas y poder identificar el tipo de roca o el tipo de componente que está en estos depósitos. También se hacen otros tipos de análisis o de experimentación en donde nosotros empezamos como a modelar o a ver qué cosas, cómo se pudo haber comportado la erupción que dio lugar a este tipo de fenómenos, a este tipo de rocas. Y bueno, con todo esto que nosotros obtenemos aquí de los datos, todos estos resultados, lo que nos ayuda es a poder identificar qué procesos estuvieron presentes en las diferentes erupciones. Porque hay erupciones que nosotros no hemos podido, o que no vimos, porque son erupciones muy, muy antiguas, y hay otras en las que sí podemos verlos cómo funcionan, como las que mostró en las fotografías del 2015, del 2021, pero aún así necesitamos saber o queremos conocer cuáles son las condiciones que estaban en el volcán justo antes de estas erupciones. ¿La que sigue, por favor? Entonces, esto también es parte de lo que nosotros hacemos en el trabajo de los volcanes. Ustedes pueden ver en la fotografía superior izquierda que hay muchos depósitos, o sea, hay fotos de diferentes depósitos de las rocas que están marcadas con ciertas líneas. Entonces, en las fotografías se están representando así porque cada una de estas líneas se está marcando un depósito o un pulso dentro de una erupción volcánica. Entonces, en las fotografías de aquí abajo, les estoy, bueno, les mostramos unas imágenes de las láminas vistas al microscopio. Entonces, estas rocas que nosotros tenemos en campo las preparamos para el microscopio petrográfico y entonces podemos ver cómo están los diferentes minerales dentro de la roca, ¿no? Cuál sería el arreglo entre el propio mineral con la masa o con todo lo que los envuelve, ¿no? Que se llama aquí matriz. Entonces, podemos ver cómo tenemos aquí estas cuatro fotografías que se identifican que se identifican los diferentes minerales que es lo que tenemos aquí como PX o L y todo lo que se ve alrededor de estos minerales sería la matriz. Entonces, nosotros identificamos aquí cómo está compuesta la roca, ¿no? qué minerales tiene. Después, también en el caso de las cenizas o de los materiales que no están formados como roca, como tal, también se pueden ver al microscopio, en un microscopio binocular y aquí lo que les mostramos son fotografías de cenizas del Popocatépetl. En la base, lo que tenemos en el fondo es una hoja milimétrica para que vean ustedes, tengan, pues vean el tamaño, ¿no?, de los clastos, de las cenizas en este caso y el tener diferentes tamaños dentro de las cenizas o dentro de los depósitos, pues también nos está indicando un poco de la actividad de la dinámica que se presentó en el bolo. Muchas veces, lo que nosotros podemos ver aquí es que cuando tenemos fragmentos muy, muy finos, como los de este lado, es que fue una actividad muchísimo más explosiva que rompió o que fragmentó mucho más el magnum. Y cuando tenemos fragmentos un poco más gruesos, bueno, pues quiere decir que la explosividad de esa erupción no fue tan grande. La que siga, por favor. Esto es como parte de lo que nosotros hacemos en campo y luego en laboratorio. Muchas veces también hacemos otro tipo de trabajo y algo que es muy importante es el monitoreo volcánico. Dentro del monitoreo volcánico tenemos como diferentes tipos. El primero de estos monitoreos es el de tipo visual en donde se observa de manera real. O sea, hay cámaras que están dirigidas hacia el volcán y entonces ahí nosotros podemos ver cómo se comporta el volcán cuando tiene explosiones. También podemos calcular, o sea, se puede hacer un cálculo sobre la altura de la columna eructiva como la que tenemos aquí, que estas son imágenes del Senapar, que es quien tiene ahí cámaras que están monitoreando en este caso al volcán Popocatépetl, ¿no? Entonces, el monitoreo visual es como el primer paso que nosotros tenemos para estar revisando la actividad volcánica. El siguiente tipo de monitoreo es el sísmico que, bueno, aquí lo que nosotros podemos observar es que cada fenómeno que ocurre dentro del volcán o en el interior del volcán va a dejar una señal sísmica característica. Entonces, cada uno de estos registros que tenemos acá de este lado, así es como se ven cuando ocurre un cierto fenómeno dentro del volcán. ¿Ok? Estas señales sísmicas son únicas para cada volcán. También, es decir, en todos los volcanes se pueden presentar estos cuatro tipos de señales, pero no necesariamente tienen que ser iguales entre los volcanes. Pero bueno, entonces, nosotros, cuando vemos este tipo de señales, nosotros podemos saber qué fue lo que ocurrió. O sea, qué fenómeno, si fue que se estaba rompiendo una roca dentro del volcán o si estaba en movimiento algún fluido o que el fluido puede ser como ya sea la parte líquida del magma o la parte gaseosa del magma. Es como lo decía Rafa hace rato, es como cuando nosotros agitamos una botella de Coca-Cola. Nosotros, si no agitamos la botella, tenemos ahí un líquido, pero una vez que lo agitamos, podemos ver también esa parte gaseosa que se separa. Ok. El tercer tipo de monitoreo que nosotros utilizamos es el geodésico en el que básicamente lo que nosotros observamos es si el volcán se está hinchando o si no se está hinchando. Entonces, si se deforma o qué tanto se está deformando y eso también nos sirve pues como para ir estar como más atenta y como para ver cómo se está comportando el volcán. La siguiente, por favor. Otro tipo de monitoreo volcánico es el geoquímico. En este caso, lo que se hace es ir a muestrear los manantiales que están alrededor de los volcanes y lo que nosotros medimos es el contenido de gas que pueda haber en estos manantiales. ¿Por qué? Porque el magma que está abajo va a empezar a liberar los gases. Entonces, los gases tienden a subir. Entonces, puede que el magma esté a una cierta profundidad y ahí se empieza a desgasificar y el gas sube y se encuentra con algunos acuíferios. Entonces, en el agua este gas se disuelve y sube, bueno, sale a superficie y es donde nosotros podemos ir a mostrar estas aguas y de ahí, pues igual, se van en laboratorio, se hacen unas mediciones también ahí en campo, nos vamos al laboratorio y ahí empezamos a medir el contenido de gases, ¿no? Y la relación, pues, con el volcán, Porque es lo que está ahí. También tenemos el monitoreo térmico en el que este, pues básicamente, nos sirve para identificar las zonas calientes que pueden estar, o bueno, que hay en el volcán, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, es que nosotros tenemos un sartén y lo ponemos en la estufa y nosotros en realidad no vemos el calor, o sea, no vemos que ahí está caliente, pero si le pusiéramos una cámara térmica, entonces veríamos cómo, cómo está caliente y cuáles son las zonas que van a estar más calientes, ¿no? Pues más o menos así es como se maneja el monitoreo volcánico térmico y por último lo que tenemos es el monitoreo satelital que este ayuda muchísimo para saber la distribución y el alcance o la distancia que van a tener las cenizas de los volcanes y qué zonas podrían afectar, ¿ok? Esto sobre todo es muy útil para avisar a los aeropuertos que pueden tener caída de ceniza y entonces ahí el aeropuerto generalmente dice vamos a esperar un poco no se pueden no se puede dar luz a los a los vuelos, ¿no? Porque las cenizas pueden llegar a ser muy abrasivas y bueno con la temperatura también pueden llegar a dañar los motores de los aviones, ¿no? Entonces en conjunto todo esto es lo que nosotros podemos hacer en cuanto al monitoreo volcánico, ¿ok? Que también es parte de los volcanólogos, ¿no? O sea, de lo que hacen los volcanólogos quiero decir. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, y esta es otra parte donde podemos ver que, bueno, ya nos está, voy a darle a esto, que bueno, no podemos ir al interior de un volcán para medir directamente el magma que está fluyendo en el volcán, no podemos medir las burbujas formándose, no podemos medir el ascenso directamente dentro del volcán, todavía no hay pues tecnología y herramientas para hacer eso, sin embargo, lo que sí podemos hacer son experimentos tanto con rocas volcánicas como las que ya les mostró Carmen, como con magmas que generamos en el laboratorio y también producir erupciones en el laboratorio, que eso es interesante. En estos videos lo que les estamos mostrando son diferentes aparatos que usamos en los laboratorios, básicamente son hornos que pueden alcanzar mil, incluso hasta dos mil grados centígrados de temperatura y mecanismos de presión que sirven para recrear las presiones que se encuentran al interior de la tierra que pueden ser muy altas, incluso en este caso el aparato puede alcanzar 500 megapascales de presión que es una presión muy cercana a donde tenemos el magma almacenándose antes de hacer erupción. También, bueno, podemos analizar esas rocas, separarlas en partes, en este caso separarlas en sus minerales, en su matriz, que es esta parte del azul y estudiar las burbujas que se formaron en el magma antes de hacer una erupción o debido a los cuales se detonaron diferentes tipos de erupciones y esos tipos de erupciones de hecho también los podemos recrear en el laboratorio como en estos videos de abajo. Aquí estamos usando un pistón para producir ascenso de magmas en la superficie y formación de burbujas. Después lo que hacemos es regresar el pistón porque lo que queremos hacer es redisolver el gas dentro del magma y lo que va a pasar es que aquí a propósito estamos generando tal presión al interior, el magma se está saturando tanto en gas y como les había dicho ese gas va a querer escapar el magma ya está demasiado saturado en gas ya tiene más gas del que puede sostener así que lo que va a suceder es que ese gas se va a escapar va a reventar el volcán y va a hacer erupción y justamente lo que tenemos aquí es la formación de miles miles de burbujas que se forman al instante en cuanto el magma es descomprimido de donde se encuentra en este caso es una cápsula que es el símil al magma que tenemos dentro de un volcán antes de que el volcán reviente y bueno y otra vez les paso Carmen el audio está bueno entonces con todo esto o sea tomando en cuenta todo esto que se hace del trabajo en campo del trabajo en laboratorio de las cuestiones experimentales lo que tratamos a lo que tratamos llegar a uno de los objetivos es generar mapas y escenarios de peligro esto es pues para ayudar a la sociedad y evitar lo más que se pueda que las localidades cercanas a los volcanes puedan ser dañadas entonces ¿cómo se hace esto? para regresamos otra vez a lo que es el trabajo de campo porque aquí con el trabajo de campo nosotros podríamos generar una columna eructiva como la que se ve en la imagen de arriba donde cada uno de estos depósitos nos está indicando un tipo de actividad que fue producida por este volcán y también esto nos indica que hacia qué zonas se pudo haber ido la mayor cantidad de los diferentes depósitos entonces al principio veíamos que los volcanes pueden generar columnas eructivas que casi siempre están cargadas por muchas cenizas y muchos gases y esas columnas se van a mover de acuerdo a los campos de viento que estén presentes en la zona también vimos lo de los flujos piroclásticos o las corrientes piroclásticas densas entonces estas corrientes se van a ir generalmente por las zonas de barrancas porque van pegadas como al suelo y se mueven por la gravedad entonces cada uno de estos fenómenos cuando uno ya los empieza a estudiar y a cartografiar y a medir pues empezamos a ver cómo es la historia eructiva de los volcanes y entonces ya nosotros tomando en cuenta todo esto podemos decir hacia este lado no sé hacia el lado derecho del volcán se van más los derrames de lava o en las barrancas que están hacia el sur casi siempre pues ahí es por donde viajan las corrientes piroclásticas o los campos de vientos de tal mes a tal mes van a una dirección y el resto del año van hacia otra dirección entonces esto nos sirve también para empezar a formar o a delimitar o a determinar más bien los escenarios de peligros en las imágenes de aquí abajo estamos mostrando estas imágenes de carros que están cubiertos de ceniza esto es en las localidades cercanas al Popocatépe entonces ustedes pueden ver aquí cómo la ceniza cubrió por completo a estos dos carros que inclusive hasta permitió poner ahí unos unos mensajes ¿no? y del otro lado les mostramos imágenes las dos de arriba son de Guatemala y las dos de abajo son de Indonesia entonces ustedes pueden ver que en el caso de la ceniza cómo cubren todo el pues o sea toda la ciudad o todos los pueblos y algo que es importante recalcar es el uso de las de las mascarillas o de los cubrebocas ¿no? porque la ceniza llega a ser muy muy abrasiva cuando uno la respira por mucho tiempo entonces si hay que protegerse mucho ante la caída de las cenizas ¿no? y bueno igual así como es con las cenizas pues ocurriría con todos los demás fenómenos o los demás tipos de depósitos que se generan en un volcán la siguiente por favor y en ese sentido es el el caso del del mapa de peligros del volcán Popocatépetl en donde en la primera versión que es la que tenemos acá de de este lado pues se mostraban todos los los peligros ¿no? bueno en los dos mapas se muestran los dos peligros pero aquí estamos hablando de los 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 más graves ¿no? los que podrían ser los más catastróficos y acá de este lado si ustedes se dan cuenta tenemos más mapitas ¿ok? entonces cada uno de estos mapas pues lo que nos está indicando es el el mapa y el escenario probabilístico de cada uno de estos peligros del volcán ¿no? y podemos ver cuáles serían las localidades que sean más afectadas cuáles serían las que menos serían afectadas ya sea por la distancia o por la misma topografía que está ahí presente ¿no? también podemos ver cuáles son los que son los peligros que son más recurrentes ¿ok? y cuáles serían los peligros que son menos catastróficos ¿ok? entonces para esto se hace todo este trabajo de campo de laboratorio y de los experimentos que se hacen con con las rocas la y bueno por último tendremos esta parte de viviendo con los volcanes nosotros en nuestro país tenemos muchísimos volcanes ¿no? que es un país volcánico por excelencia y como les mencionamos al principio está o sea México es parte de lo que es el anillo de fuego toda esta zona volcánica y bueno ya aquí en esta imagen de México podemos ver que la mayor parte de los volcanes se concentra en lo que se conoce como el cinturón volcánico transmexicano o el égine volcánico y bueno todos estos volcanes aquí podrían presentar todos los peligros no es que se presenten todos en el mismo tiempo pero si pueden presentar los diferentes peligros que están o sea caída de cenizas o las columnas eructivas derrames de lava o los flujos piroclásticos ¿no? pero ¿qué implica vivir nosotros cerca de volcanes? implica tanto cosas buenas como cosas malas nosotros si ponemos un poco de atención vemos que cerca de los volcanes siempre va a haber gente siempre va a haber asentamientos porque principalmente las tierras que están cerca de los volcanes se vuelven muy fértiles y eso ayuda mucho a la a la agricultura ¿ok? como son tierras muy fértiles se puede dar mucho esta parte de la pues de la agricultura en general ¿no? como les decía pero también esto los productos volcánicos nos ayudan o nos permiten esta parte de la de la construcción ¿no? o sea sacar como las rocas tipo cantera ¿ok? que pues siempre nosotros hemos visto muchas estructuras que tienen perdón edificaciones que tienen rocas volcánicas o que se fueron construidas con rocas volcánicas y también está la parte del turismo ¿no? porque siempre donde hay un volcán es muy es una zona donde la gente le gusta mucho ir y pasearse entonces eso también beneficia a las comunidades pero bueno también está la parte de siempre estar atentos a cualquier actividad que se pueda presentar de manera explosiva como en el caso de las fotografías de cenizas que tenemos aquí en el centro de la de la imagen o también pues de los derrames de lava como veíamos en las primeras diapositivas entonces vivir cerca de los volcanes trae cosas buenas y cosas no malas pero sí como para estar pendiente del comportamiento de los volcanes ¿la que sigue Rafa? por favor y bueno no sé si hay algo más que tú quieras agregar de esta diapositiva que se me haya ido no no perfecto perfectamente bien explicado y completo me parece entonces voy a dejar de compartir pantalla para ver que este para que pueda ver qué preguntas si tenemos preguntas en youtube ay ¿cómo doy? ah ya permítanme y bueno a ver te voy a hacer la primera pregunta en lo que yo leo dice Pilar Bocadando Fuentes ¿qué logros obtienen en base del análisis de los volcanes? ah bueno eh obtenemos principalmente conocer la historia volcánica conocer cómo se ha comportado el volcán a través del tiempo lo que nos permite de cierta manera prevenir algunos desastres saber cómo si un volcán ha sido una estructura que ha tenido siempre volcán perdón derrames de lava de lava de lava nos permite saber su comportamiento ¿no? y por el otro lado saber si ha sido con explosiones o sea actividades muy explosivas pues también para ir delimitando los peligros y tener como una prevención hacia las localidades cercanas ¿no? también otro sería cómo conocer el origen de los magmas ¿no? de dónde vienen exactamente si ha habido otros procesos durante el ascenso del magma y también pues las edades ¿no? como lo hemos visto hoy a lo largo del día ¿qué edad tienen los volcanes? Sí pues bueno creo que sí podría agregar aunque es un poco quizá la misma explicación solo ahora la vuelvo a decir que sí en efecto pues los logros que obtenemos de analizar volcanes son justo como bien dices pues el objetivo final al final del día de la volcanología es poder prevenir erupciones ¿no? poder prevenir desastres derivados de los peligros de las erupciones volcánicas que la población esté salvaguardada etcétera y para poder hacer eso pues es como volver los pasos atrás de la presentación necesitamos diseñar mapas de peligros mapas incluso de riesgo escenarios de peligros volcánicos de diferentes tipos de erupciones que de acuerdo a cada volcán porque pues todos los volcanes son diferentes y tienen historias diferentes aunque sean el mismo tipo de volcán puede un pequeño una pequeña diferencia por ejemplo en la composición del magma puede derivar en diferencias muy grandes en cuanto a la actividad ya que se detona en la superficie ¿no? entonces pues el principal logro de la vulcanología o de los vulcanólogos y de los análisis de volcanes es ese poder entender el funcionamiento y la historia de cada uno de esos volcanes distintos para poder planear todo lo que nos explicó Carmen para poder llevar a cabo todo lo que nos explicó Carmen para cada uno de esos volcanes para cada una de esas poblaciones que habitan cerca de los volcanes ¿no? y bueno creo que pues creo que no tenemos más preguntas y bueno pues si no hay ya ninguna otra pregunta que aunque creo que esta sección de preguntas de un científico se trataba más de que nos preguntaran pero no veo que haya muchas preguntas pues yo creo que podemos ir dando fin a esta sección para pasar a la siguiente ¿eh?